... Amigas y amigos, como ustedes han visto en anteriores notas de este mismo programa, va a haber una enorme variedad de oferta, tanto para ver como para escuchar en la Expo Melilla. Hemos convocado precisamente a uno de los expositores, como es Suplementos Torrevieja, o Sol Cire Sociedad Anónima, y hemos convocado a Gabriel Elordoy para que nos cuente cuál va a ser la presencia de Torrevieja en esta oportunidad, en una exposición que tiene tanto que ver con la nutrición animal. Gracias por venir al estudio, no tuvimos la oportunidad de hacerte la nota en el lanzamiento de la Expo Melilla, pero bueno, la cercanía de nuestro canal con Sal Torrevieja hace que podamos tener el placer de recibir a uno de sus representantes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos para contarles que la semana próxima, cuando comience la Expo Melilla 2018, Torrevieja, Sol Cire Sociedad Anónima, va a estar presente con un stand de 80 metros cuadrados, en el cual queremos hacernos presente con el 100% de todos los productos que comercializamos. En el stand van a estar representados a través de 5 estaciones que se podrán visitar, en la cual tendremos toda la parte de sal comestible, para eso va a ir el paquete de medio kilo, sal comestible, paquete de medio kilo, los saleros, bolsas de 25 kilos para empresas de chacinados, fábricas, panadería, y después toda la parte, una segunda estación que tiene que ver, por supuesto, con la más importante para nosotros, de los suplementos ganaderos Torrevieja, con todas las presentaciones, bloques, latones, bolsas, y todo lo que es la línea de caballos, va a ser también muy importante la parte de caballos presentarla ahí. Luego, una tercera estación que tiene que ver con sales industriales, para curtiembres, frigoríficos y demás. Una cuarta estación que tiene que ver con materias primas que nosotros comercializamos, como son los fosfatos bicálcicos, fosfatos monocálcicos, toda la línea de melaza en polvo, y algunos minerales orgánicos que también traemos de Estados Unidos para que puedan ser conocidos en la exposición. Y por último, y no menor, el último lanzamiento de Solcirio Sociedad Anónima, que es la presentación de una línea de cloros denominada Clorotec de Argentina, que es toda una línea muy importante y muy completa de productos para piscinas. Nos van a estar visitando de Argentina, técnicos especializados en la materia, para darnos el soporte y para poder evacuar las consultas que puedan tener los consumidores frente a lo que es esa línea de cloros. Bueno, quien vaya a la espomelilla entonces y llegue al stand de Sal Torrevieja o de Suplementos Torrevieja, tendrá la oportunidad de visitar todas estas estaciones, dependiendo del interés que tenga por las líneas de productos. Pero más allá de esto, en esta oportunidad la empresa se ha abocado a la organización de una charla a cargo del doctor Luis Albornoz. Los detalles obviamente, yo lo sé, pero no los voy a decir. Te pido a ti que se los digas a quienes nos están mirando, porque tiene que ver con un rubro fundamental también en esta exposición. Sí, es una exposición que hemos hablado mucho con nuestro director técnico, el doctor Luis Albornoz y la dirección de la empresa, para ver cómo íbamos a encarar esta charla en la sala de conferencias de la exposición en Melilla. Y nos pareció muy oportuno ir sobre una temática muy particular dirigida al sector lechero y que concretamente tiene que ver con la suplementación mineral en el periparto. Ahí vamos a estar presentando todas unas pruebas de campo, resultados económicos y todos los productos que tienen que ver con sales aniónicas preparto, unas sales o suplementos postparto que estamos haciendo con zinc y selenio orgánico también. Y después toda la línea, lo que tiene que ver con el producto de sal rehidratante para los terneros. O sea, de alguna manera estamos cubriendo el antes, el durante y el después de lo que vendría a ser toda la parte del periparto. Para nosotros fue muy importante haber decidido trabajar junto al sector lechero porque nos va a estar acompañando gente de distintas organizaciones que estuvimos conversando con ellos, todos vinculados al sector lechero. Ese día, el viernes 13, es un día bastante lechero, hay un remate muy importante, hay actividades, hay una cooperativa láctea muy importante también que va a concurrir con un grupo muy importante de productores. Y bueno, nos pareció que era importante ese día, el viernes 13, dar esta charla a través de nuestro director técnico, el doctor Luis Albornoz, vinculada a la suplementación mineral en el periparto. Lo que sí, bueno, también destacar que la conferencia va a empezar a las 14 horas y bueno, durante una hora, hora y cuarto, porque son los tiempos muy acotados en lo que tiene que ver con la exposición, estaremos dando esta charla. Bien, todos invitados entonces, fundamentalmente los integrantes del rubro lechero para conocer los diferentes modos, las diferentes modalidades de atender al ganado lechero con suplementación, en estas épocas donde los costos son altos, donde la producción debe cuidarse y sobre todo el rodeo debe estar bien nutrido para que tenga una producción adecuada. Así que están los tamberos invitados. Sí, Gabriel. Sí, tengo un dato más, que es un dato no menor, es que aquellas personas que quieran concurrir a la charla el viernes 13 a las 14 horas, cuentan con ingreso gratuito con invitación de la Asociación Rural y Torrevieja a partir de las 12 horas. Para eso deberán hacerse de una invitación que Torrevieja les enviará por los distintos medios de comunicación que nosotros tenemos, es un formulario que lo deben imprimir. Yo les voy a dejar un número de teléfono para que nos puedan mandar un WhatsApp o todos nuestros canales de comunicación. El teléfono es 095-646412. Ahí nos pueden mandar un WhatsApp, nos pueden llamar y le mandaremos la invitación vía mail o por Instagram, que por todas las redes sociales podemos mandarles esa invitación. la imprimen y a partir de las 12 horas de ese día viernes ya pueden ingresar al predio y recorrer toda la exposición, que entendemos que este año va a estar muy interesante porque la parte ganadera hoy por hoy es un bastión importante. Gabriel, gracias por la nota. Suerte en la exposición y nos estamos viendo por allí. Bueno, muchas gracias, si Dios quiere nos estamos viendo por allá y nos estamos visitando. Gracias.